lo retira, pero quien considera que no existe tal infracción presenta una solicitud de que me restablezcan el contenido. Esos 14 días se dan básicamente para darle tiempo a quien inicialmente presentó esa solicitud de que durante esos 14 días pueda acudir al juez y el juez me entregue una orden judicial, ya sea la medida cautelar a la que se refiere el 12 y el 13, para que con esa orden judicial sí lo retire o inhabilite. Porque digamos que hay que entender que hay una gran diferencia entre la orden judicial y la facultad que va a ejercer el proveedor de servicio de retirar un contenido. Y es que la única orden definitiva de quitar un material que está en internet la va a dar el juez. Es la única orden definitiva. Si no, no podríamos establecer prejudicialmente un procedimiento que le diera las dos posibilidades al proveedor. ¿Por qué? Porque es que el proveedor es un tercero que no está reconocido ni en la Constitución ni en la ley para ejercer jurisdicción en un caso en el que debe decidir sobre un derecho fundamental de alguien. Entonces simplemente se le da la posibilidad que prejudicialmente el proveedor levante el contenido y que quien consideró que no debía levantarse solicite el restablecimiento y lo restablezca. Pero que en el curso de los 14 días puede llegar quien solicitó que me levantaran el contenido con una orden judicial y esa orden judicial pues obviamente va a tener unas implicaciones jurídicas diferentes que le van a dar carácter definitivo a la solicitud de inhabilitación o de retiro del contenido. Algo importante que incluimos en este artículo es El proveedor de servicios una vez verifique que la solicitud de restablecimiento es efectiva ¿Efectiva por qué? Porque reúne los requisitos que establece el artículo que son también los de ubicación en el sitio en el que se encontraba el material, la identificación del material una declaración en la que el supuesto infractor acceda a estar sujeto a órdenes impuestas por cualquier autoridad judicial de su domicilio, etc. Digamos de este artículo que también resaltamos que excluimos. Había dentro de este artículo que cuando yo solicite, cuando haga esta solicitud también debería ser una declaración bajo la gravedad de juramento de que el material que se retiró o inhabilitó fue por error que el material que yo tenía colgado inicialmente y que el proveedor retiró de la red lo hizo fue por error cuando yo solicite el restablecimiento y consideramos que eso no era conveniente porque no podemos nosotros obligar a que el titular del derecho de autor, bajo la gravedad de juramento declare que fue por error que le quitaron su material de internet. Eso me parece que sería constituir una prueba de algún modo a favor de un tercero de que fue simplemente por error que se retiró y creo que a posteriori le podría generar algunas falencias a esa persona si quiere acudir posteriormente a la vía judicial para algún tipo de indemnización, algún daño, algún perjuicio que haya sufrido que pues ya es una cosa aparte. Entonces por eso también lo retiramos. El proveedor de servicio una vez verifique que la solicitud de restablecimiento es efectiva deberá proceder al restablecimiento del material a menos que la persona que realizó la solicitud de retiro o inhabilitación inicial obtenga una orden judicial antes del vencimiento del término señalado. Este restablecimiento no impedirá que el prestador de servicio se beneficie de la exoneración de responsabilidad por la infracción a derecho de autor o derechos conexos consagrados en esta ley. En el artículo 12 que habla de las medidas cautelares, el único cambio que hicimos fue el de la palabra de prestador por proveedor, en el artículo 13 la renumeración, en el 14 hablamos, digamos que lo modificamos en el siguiente sentido, el 14 habla de la entrega de información por supuestos infractores. Frente a este artículo 14 que era inicialmente o lo original, el 15, recibimos varias preocupaciones, inquietudes, propuestas de muchas personas porque verían afectado su derecho a la intimidad, su derecho a la protección de datos personales que tenga la persona con ocasión de ese artículo 15 que habla de la entrega de información por supuestos infractores. Entonces, lo que hicimos con esta redacción es limitar un poco a quién es el único que puede, o sea, aclarar que la única posibilidad que existe para que el proveedor tenga la obligación de entregar los datos, mis datos, como supuesto infractor, es que lo haga un juez de manera privativa. Es decir, que ya se haya iniciado un proceso y que dentro del ámbito de competencia del respectivo proceso, el juez considere que se va a entregar esa información, pero no cualquier información. Debemos hacer énfasis en que la información solamente es sobre datos del nombre y del domicilio del supuesto infractor, ningún otro dato. Y que aparte de eso, la legislación que sanciona la violación a la reserva de esos datos personales aplicará sin perjuicio de lo que dice la norma. Es decir, la norma dice, se permite que a través de juez competente, es decir, dentro de un proceso, se ordene al proveedor que me entregue los datos de domicilio y nombre del supuesto infractor, pero bajo las reglas que debe tener cualquier proceso judicial sobre reserva. Y que si llegase a violar el juez o de alguna manera el proveedor, pues se va a garantizar con las sanciones que ya existen en la ley por violación a ese tipo de reserva. El artículo 15 habla de la orden definitiva de retiro o inhabilitación del acceso al material infractor y o la terminación de cuentas. Acá simplemente modificamos la coherencia de numerales, porque las medidas de las que trata el artículo 12, que son las medidas cautelares, estaban antes contenidas en el 13. El artículo 16 lo renumeramos, el artículo 17 y el 18 que habla de la vigencia. Esos tres últimos artículos mantienen igual. El artículo 16, que es la adición al 271 del Código Penal, lo voy a leer, porque sé que algunos cuando inicié les dije que pese a que quitábamos el artículo 2, se mantenía el 17 para mantener vigente la protección o el plus que quería dársele a algunas conductas que podrían constituirse en tipo penal. El artículo 271 del Código Penal dice... Ese es vigente, es de la ley 599-2000, dice... Artículo 271, violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos. Incurrirá en prisión de 4 a 8 años y multa de 26.66 a 1.000 salarios mínimo legales mensuales vigentes, quien, salvo las excepciones previstas en la ley sin autorización previa y expresa del titular de los derechos correspondientes, realice las siguientes conductas. Y ahí me despliega una cantidad de conductas que son 7. El artículo 17 del Código, lo que hace... Lo que hace, perdón, del proyecto de ley, lo que hace es adicionar a esa cantidad de conductas que son 7, una, que sería constitutiva de ese delito y que se sancionaría con prisión de 4 a 8 años, y es... Octavo, quien ponga a disposición a través de una red informática accesible al público a efectos de comercialización, una obra de carácter literario u artístico o una prestación protegida por los derechos conexos, obras cinematográficas, fonogramas, videogramas, programas de ordenador, obras fotográficas, entre otras, o venda u ofrezca reproducciones de las mismas en formato digital a través de las redes mencionadas. Ese artículo permanece vigente, nos pareció que era una protección que debía permanecer para los titulares de los derechos de autor, de los derechos de autor y conexos, y que mantenía, digamos, el espíritu de la ley, que era también hacer gravosa la violación a ese derecho patrimonial del derecho de autor cuando yo cuelgo algo en la red con un fin, que es la comercialización, la venta o la reproducción de ese formato digital o a través de diferentes redes que no haya tenido previa autorización, que es como el evento frente al que el titular del derecho de autor y con esos se ve enfrentado en el diario Vivir y que pues varias de las personas...